Una a las... Comienza... E... E... Venga, una... Una... ¡Toma! 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 A las... Toma! ¡Toma! ¡Toma! En cuanto... ¡Toma! Hola, una taza y una sola, todas las nenas el feo va bien. Hola, fecha y una vez, y la paz siempre va a faltar. Udiremos al feo, venganza, todas las nenas el feo haremos. Hola, fecha y una vez, y la paz siempre va a faltar.